Nosotros somos Caballeros Cinco Soles y el día de hoy estamos para grabar otro episodio de Promesas Digitales. El día de hoy estamos con Fátima Jiménez. Hola, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, muy bien, gracias. ¿Lista para esta entrevista? Sí. Excelente. Muy bien, gracias a los suscriptores por venir a ver este nuevo episodio de la segunda temporada de Promesas Digitales. Vamos a compensar, Fati, con una pregunta que nos teníamos después de checar tus redes sociales. Vemos que fuiste reina de la primavera, del verano más o menos en específico. ¿Cómo fue ese proceso en el que fuiste reina? Bueno, pues el proceso fue bonito, pero también fue muy desgastante, la verdad. Un poco estresante también, porque el público lo puede ver como algo muy fácil, decir como de, ah, pues nada más se ponen un vestido y se arreglan y ya no, y se ponen ahí. Y, pero realmente es mucho más allá de eso, digo, te tienes que preparar mentalmente, físicamente, muchos aspectos tienes que ver. Y, pues la verdad, como dije, todos sus ventajas y desventajas, sus desventajas, pues sí me estresé bastante. La verdad, sí, 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 sí tuve demasiada presión en mí, porque además de que nos dieron muy poquito tiempo para prepararnos, nos dieron tres temas y esos tres temas tuvimos que hacer un discurso de, que no excediera de tres minutos. Los míos todos fueron de tres minutos y, pues, me tuve que aprender y escribir esos tres discursos en mes y medio. Más las cosas que tenía que ver de, pues, mi vestido, o sea, parecen cosas que a lo mejor los hombres digan como de, ay, no manches, ver un vestido y ver aretes, pero te lo juro que, les juro que son cosas que realmente son importantes, porque, por ejemplo, tenía yo mi vestido ya, mis tías y primas así como de, y qué aretes, y yo como de, ay, los aretes, y ya buscamos los aretes, y el peinado, y tu maquillaje, y zapatillas. Y como no, no, dentro del proceso de, bueno, dentro del desarrollo del certamen, de los temas que dije que nos dieron, también, dentro de esos tres, era representar una zona de aquí de Tlatlauqui, yo representé una junta auxiliar, y cada junta auxiliar tiene como una danza representativa de la zona. Yo representé a la danza de los papeleros, y además del discurso, tenías que adaptar tu vestuario, tu vestido, tenía que ser como, bueno, tenía que ser un vestido estilizado, adecuado a la danza que tú ibas a representar. Entonces, yo no soy muy creativa, realmente creo que soy cero creativa, y también eso me estresó mucho, dije, ¿cómo voy a, cómo voy a ser un vestido estilizado yo? Y así, ¿no? Pero, pues, finalmente, pues, con la ayuda de mi familia, mis amigas, mis primas, y así, pues, encontré a una persona que me ayudó bastante, y pues, ya, con eso pude hacer mi vestido. Y, pues, ya lo demás, pues, sí, aparte de todo eso, pues, también mentalizarme, y, pues, prepararme, porque iba a hablar enfrente de mucho público, cosa que nunca había hecho, y dije, creo que mi mayor miedo era equivocarme, o sea, que se me olvidara el discurso, o que dijera otras palabras, más que nada que se me olvidara, ¿no? Y, pues, ese era como que mi, mi objetivo principal, el, pues, hacer las cosas bien, disfrutarlo también, pero creo que me dediqué más a hacer, pues, lo que tenía que hacer, y, pues, salió favorable. La verdad, me sorprendí mucho, porque llegó mucha gente, creo que, y mucha gente me lo dijo, creo que fue el certamen en el que más gente hubo, porque en mi primera, en mi primer papel, o sea, en mi primera presentación, o sea, sí vi mucha gente, y dije, Dios mío, yo aquí me voy a desmayar, y las, las piernas me temblaban, o sea, se los juro que yo jamás había sentido tantos nervios en mi vida, y miedo, y etcétera, o sea, las piernas parecían bambi, así, se los juro, así como, así como que me temblaban, y, y, pues, fue, fue, fue una emoción así como que muy grande, ¿no? Y después de eso, en mi segundo papel, cuando salí, en la segunda presentación, ya había mucha más gente, o sea, nada más era como que la explanada, y después ya había gente en los portales, dentro del parque, y yo dije, no, ¿de dónde salió tanta gente? O sea, yo nada más me asomaba así como que en la, en, en, dentro de mi, de mi carpa, y era como de, no, no llega más gente, y más gente, y más gente, y, pues, así cosas, pero, pues, realmente fue una experiencia muy bonita, me dejó mucho aprendizaje, la verdad, sí. Suena que es una experiencia muy intensa, en parte, por todas estas cosas que nos mencionas, que tenías que preparar, los discursos, el vestido, los aretes, pero al final, durante tus presentaciones, ¿qué era lo que te calificaban? ¿Lo que me calificaban? ¿O cómo se manejaba el concurso? Ah, bueno, el concurso se manejó, bueno, tuvimos jueces, tuvimos cinco, tuvimos cinco jueces, el ayuntamiento contrató una persona que ya tiene como experiencia en esto de certámenes y así, y esa persona trajo a unas modelos que han sido, yo creo que dos, tres son modelos, dos fueron, este, Miss Pueblo Mágico, una fue de Zacatlán, y la otra no recuerdo, y otro chavo que es conductor de, creo que Radio FM, algo así, no, de EXA, y, pues, ellos como, pues, tienen ya experiencia en modelaje y vestuario, y esto de expresión corporal, y cómo te expresas, y cómo hablas, y todo eso, pues, ellos fueron los que nos calificaron, ¿no? Y por eso se dividieron representaciones, y ya, pues, calificaban pasarela, tu expresión verbal, tu expresión corporal, y algo que me sorprendió es que calificaron mucho, bueno, ellos se basaron más como en lo, como en tu esencia, ¿no? Como en lo que tú transmitías, en la forma en la que te expresabas, pero no, o sea, voy más allá de como de que aprenderte el discurso, ¿no? O sea, era más, ellos se basaron más como que en lo que tú transmitías, o en lo que tratabas de transmitir, en tu espontaneidad, todo eso, ¿no? Eso fue lo que calificaron. Correcto, parece un evento bastante grande, este, para los que no conozcan un poco de los municipios de Puebla, este, estamos hablando de ellos, AMOSOC fue uno de los que mencionamos, este, se hacen este tipo de festivales en el estado de Puebla, y, este, son anuales, trimestrales, más o menos, ¿cómo se maneja eso? ¿Lo de los certámenes? Ajá. Cada año, de hecho, es reina de las fiestas patrias, y ya, pues, quien gana en ese periodo, pues, representa a Tlatlauqui durante todo el año restante. Hasta, se da en septiembre, la fiera de Tlatlauqui es en septiembre, y ya, pues, en septiembre se, se da el certamen, y ya, pues, de ahí a lo largo, que se da otra vez septiembre, pues, representas a Tlatlauqui. Vas a los eventos, y pones tu imagen, etcétera, etcétera. Y, entonces, te vuelves como una imagen del distrito, te envían a ciertos eventos en específico, ¿cómo es todo esto? Sí, te vuelves una representación, pues, de tu pueblo. Por ejemplo, asistes a los eventos, a los eventos a los que yo participé, que el COVID me dio permiso, porque me iba a arruinar, pues, muchas cosas. Sí. Participé en, bueno, fui a lo, a un tianguis de pueblos mágicos. Es como, pues, los pueblos mágicos de todo, de toda la república, pues, se reúnen, y llevan cosas como representativas. No sé, este, juguetes, productos, alimentos, gastronomía, danzas, cultura, y todo este tipo de cosas, ¿no? Participé en ruedas de prensa, igual como para hablar sobre Tlatleuqui, sobre temas turísticos, cultura, participé, pues, así, en varios eventos, en conferencias, iba a ver en, marzo, me parece, iba a ver el festival de Cerro Rojo, aquí en Tlatleuqui es representativo el Cerro Cabezón, y, por lo mismo, pues, se hace un festival para celebrar así como, como lo representativo de Tlatleuqui, ¿no? El festival es el festival de Cerro Rojo, que se iba a dar en marzo, abril, pero por el COVID, pues, ya no se pudo realizar. y de ahí, en abril, también íbamos a ir a un evento que era, era igual de Pueblos Mágicos, pero era un como, algo así como un tianguis, pero tiene otro nombre, no recuerdo, pero era lo mismo, así como una convivencia de Pueblos Mágicos, y cada pueblo mágico llevaba como que su reina, entonces, pues, eso también era bonito. Ese tipo de eventos participaba, y aquí en Tlatleuqui, pues, participaba, por ejemplo, ahorita en diciembre, fue el iluminado del árbol, pues, prenden todos los adornos del parque, participé en el aniversario de Tlatleuqui, y pues, hacen los diferentes eventos que se van dando, el 10 de mayo, este, desfiles, cosas así. Correcto, suena bastante trabajo, creo que es un, como un mini puesto político en el que tú estás en los eventos, y trabajas mucho, realmente creo que no teníamos consentimiento de todo el trabajo que lleva, este, tener el premio, y ser la ganadora, y hacer todo lo que se tiene que realizar. Desgraciadamente, pues, el COVID afectó todo eso, y pues, sigue continuando. Entonces, aquí viene mi siguiente pregunta, ¿tú cómo has estado en la pandemia en cuestión, no solamente en la parte que estuvimos platicando ahorita, ya como estudiante, yéndonos a tus estudios que estás, este, tengo entendido, estudiando leyes? Sí, estudio de derecho. ¿Cómo has sentido la pandemia? ¿Ha sido beneficioso estar en tu casa? ¿Has estado más con tus seres queridos? ¿Se ha complicado obviamente el manejo de internet? ¿De las clases, pues, obviamente, tienes ciertas dificultades? ¿Tú cómo lo sientes? Pues, bueno, primero, cuando se dio lo de la pandemia, sinceramente, cuando dijeron como de, no, se suspenden clases, nosotros dijimos como de, ay, descansan, ¿no? Sí. Pero, o sea, todos, creo, no sé, no hablo por todos, pero mis compañeros, yo éramos como de, no manches, unos dos meses de vacaciones y regresamos, ¿no? Lo cual, ya cuando vimos que se extendió un buen, dijimos, no, no manches. Y, bueno, después, a mí me gusta mucho vivir aquí en Tlatlauqui, digo, es un pueblito, pero, grande en extensión, pero, pues, no sé, como es muy acogedor, ¿no? Aparte de que tiene muchos lugares para salir a correr, andar en bici, hacer ejercicio, o sea, realmente es un pueblo con mucha naturaleza, hay muchos lugares bonitos, para disfrutar. Al principio, pues, yo estaba aquí, estaba con mi familia, y fue como de, ah, pues, me siento bien, ¿no? Estaba aquí, pues, no tenía clases, tenía mucho tiempo libre, y, pues, empecé como a, me gusta mucho el ejercicio, entonces, pues, en Puebla iba al gimnasio, y esa fue una de las cosas que más me dolió dejar, o sea, ya tenía como que mi rutina ya, y cuando llegué aquí dije, bueno, aquí no me dan ganas, no me dan muchas ganas, ganas de ir al gimnasio, voy a ir a hacer otra cosa, y, pues, por la pandemia, pues, cerraron todo, no puedes ir a ningún lado, igual los gimnasios estaban cerrados, entonces, pues, empecé a hacer ejercicio en mi casa, de por sí, me gusta hacer ejercicio en casa, y, pues, hacía mis ejercicios, así, después, empecé a ver que mucha gente, bueno, no mucha, algunos amigos salían a correr, y a mí me gusta correr, pero solo iba a una cancha que hay aquí, o sea, es una pista para correr, pero yo no salía de ahí, y a veces, pues, la rutina a veces aburre, ¿no? Entonces, fue como, ya voy a dejar ese lado, o sea, me gustaba correr, pero se volvió algo como que muy rutinario, y me aburrió, pero empecé a ver que amigos salían a correr, y veía que se iban por muchos lados, y yo decía, ¿dónde es eso? Entonces, le escribí, sí, y, o sea, soy de aquí, no conozco, entonces, pues, le escribí a un amigo, le dije, oye, invítame a correr, me dijo que sí, fuimos, y ya, pues, él me empezó como a enseñar varias rutas aquí para correr, y dije, guau, guau, con lo guau que está mi pueblo, o sea, realmente tiene, muchísima, muchísimo que explotar la Tlatloki, y ya fue cuando, pues, yo empecé a, a conocer rutas para salir a correr, después, igual me gustaba ir en bici, pero no conocía rutas y no salía, como ya conocía rutas para correr, dije, pues, aquí igual no puedo salir en la bici, entonces, pues, en la pandemia, yo sé que no se podía salir, pero, también yo soy una persona, como muy ansiosa, y muy, me da mucho el estrés, entonces, alguna gente, algunas personas lo ven como, ay, eso no sé, eso no, eso no, no existe, no se puede dar, pero yo si estoy encerrada mucho tiempo, me deprimo, aparte de que soy una persona muy imperactiva, tengo que hacer algo porque siento que, que, que me deprimo, que, que me pongo triste, entonces tengo que hacer algo, y pues, dije, bueno, o sea, mientras no esté con mucha gente, creo que no hay problema, y pues, empecé a salir a correr, primero con mi amigo, después él ya no pudo, y pues, seguí yo como ya conocía, pues, empecé a correr, salir en la bici, hacia mis rutinas, este, me gusta pues alimentarme bien, fui con mi nutróloga, no sé, llevaba una vida como, como que la pandemia me favoreció en ese, en ese aspecto, como que tuve más tiempo para mí, empecé a, pues, leer libros, tengo, la pandemia me sirvió para darme cuenta que tengo en mi casa toda una biblioteca, que yo nada más la veía, y era como de, ay, qué bonitos libros, qué, qué bonita repisa de libros, y ya pues en la pandemia, sí, de verdad, y me da mucha pena, pero hasta me da risa, digo, no manches, la tuviste toda tu vida aquí, y apenas te das cuenta que tienes todo un mar de libros aquí por leer, y, pues, como tienes mucho tiempo libre, nada más andas ideando qué hacer, ¿no? Correcto. Y, y pues, vi varios libros, y dije, no, vente, es que bonito libro, qué interesante, y pues ya tengo ahí mi montaña de libros por leer, y, pues, me favoreció en ese, en ese aspecto, porque, pues, como que fui haciendo, fui creando más hábitos, que, que a lo mejor yo decía antes, como de, ay, es que qué flojera, este, no sé, levantarme todos los días a las siete, y todos los días, o sea, en la pandemia me levantaba a las seis de la mañana, todos los días, ajá, y, pues, creo que me volví como que, tuve como que más disciplina en mi vida, y eso me ayudó bastante, empecé a vender muchas cosas, vendí cubrebocas, y todo, los productos de Caño 95, eh, los cubrebocas, caretas, nanodifusores, pistolas, todas esas cosas, las, pues, las empecé a vender, y me fue súper bien, la verdad, y, me di cuenta de que me gusta vender cosas, y se me facilita vender cosas, entonces, pues, eso fue otra cosa que le agradezco a la pandemia, fue como de, ay, gracias, descubrí algo nuevo en mí, pero después, eh, me dio COVID, y, ajá, y me, me esguince un tobillo, pisé mal un escalón, y se me fue el pie, y me lastimé horrible, entonces, ahí mi mundo se derrumbó, ahora sí todo se derrumbó, literal, porque, porque, pues, no pude correr, digo, ya llevaba como que una, una trayectoria, trayectoria corriendo, y ya me había hecho como una condición buena, y, pues, me esguince el tobillo, y, pues, no pude empezar a correr, ya dejé de correr, y después de eso, me dio COVID, entonces, pues, si ya estábamos encerrados, pues, yo me encerré más, y, ahí sí me deprimí mucho, la verdad, creo que, aparte de eso, es una enfermedad que, no nada más, te, te daña físicamente, también te daña mentalmente, y psicológicamente, eso es verídico, y, pues, me deprimí, me deprimí bastante, la verdad es que, pues, no me daba, o sea, yo amo, ver los atardeceres, ver el amanecer, eran unas de las cosas que me motivaba, a salir a correr, porque era como, seguro, o igual, un hermoso amanecer, y cuando, sí, cuando me encerré, era como, no, ay no, ya no voy a salir a correr, ya no puedo salir a ver el atardecer, el amanecer, nada, o sea, no podía ni hacer ejercicio ahí, en mi cuarto, y, pues, ahí fue como, como lo que, lo malo de la pandemia, ¿no? Pero, pues, también me puse a pensar muchas cosas, y a reflexionar sobre la vida, y, pues, también te ayuda para ver así como las personas a las que realmente le importas, ¿no? Porque, no sé, a lo mejor tuviste amigos, y, bueno, consideras a alguien amigos, y ese amigo jamás te escribió, ¿no? O sea, sabía que estabas mal, y jamás te escribió, o, tuve ahí como que unos problemas, este, familiares, por una situación, y fue como de, ¿cómo se ponen a hacer problemas cuando, saben que estás en una situación así, ¿no? Y, o sea, aparte de que el COVID se siente horrible, bueno, a mí, hay personas a las que, gracias a Dios, no sienten nada, qué afortunadas son, pero, a mí sí, me dio bastante, para abajo. Y sobre las clases, pues, sí me, sí fue un cambio súper drástico, porque, pues, te distraes, o sea, y estar, ya en la universidad, digo, en la prepa, pues, tus clases son una hora, y corridas, ¿no? Y tienes tu receso, pero, en la universidad, en mi universidad, todas las materias son corridas, aquí no tienes receso, ni nada, o sea, todos son corridas, y son de dos horas, entonces, estar dos horas sentada, frente a la computadora, y tratando de poner atención, a todo lo que dice el profe, y así, pues, es, es algo tedioso, y cansado, ¿no? Y digo, si de por sí, en tu salón de clases, no le entiendes algún tema, y tienes al profesor ahí, pues, ahora imagínate, en una computadora, ¿no? Y más que, pues, no es lo mismo, como interactuar, mediante una computadora, a estar, pues, presencial con tu maestro, y tus compañeros, ¿no? Luego de que fallaba el internet, y cosas así, ¿no? De que se satura, es un poquito complicado, y al principio, los maestros nos dejaban bastante tarea, o sea, no se imaginan la infinidad de tareas que nos dejaban, ya como de, ¡Profe! Estoy de acuerdo, estamos de acuerdo que estamos en pandemia, y, pues, no tenemos mucho que hacer, pero, pues, también no se pasen, Y, yo acababa de salir de mi cuarentena del COVID, y estaba así como que apenas otra vez retomando mi vida, y los profes así como de, ¡Ay, les va un buen de tarea y proyectos! Y estaba como de, ¡Ay, Dios mío! Sí, fue como, entonces, por ese lado, pues, sí fue como, cansadón, tedioso, pero, pues, ya ahorita, ya como que ya, le vas agarrando la una, ¿no? Y, pues, también los profes, o sea, al principio, después de tanta tarea, nosotros les dijimos así como de, ¡Oiga, profe! Es que, también nosotros tenemos una vida, y, y no dejé, no dejé tanta tarea, y, pues, los profes se volvieron como más, este, empáticos también, ¿no? Y, pues, también ellos se suman trabajo, entonces, como de profe, pues, y también ellos, pues, se, se, se portan, como dije, empáticos, y, pues, cambiaron. También como que, pues, se ponen de, de nuestro lado, y también para ellos, porque también es trabajo para ellos, mucho más trabajo para ellos, porque, pues, tienen que grabar sus clases, y así, ¿no? Pero, pues, te acostumbras, ya ahorita, que estoy de regreso, la vez en línea, pues, ya le agarré más el modo, trato de no distraerme, pues, anotar lo más posible, y así, pero, o sea, al principio fue difícil, y yo creo que para todos, pero, pues, tiene sus ventajas, digo, puedes tener tu desayuno aquí al lado, y no pasa nada, y te puedes, tú puedes tomar tus clases ahí, en la cama, digo, no es lo ideal, no lo hagan, pero, pues, se puede, ¿no? O si en la uni entrabas a las siete, te tenías que parar una hora antes, o hora y media antes, para, pues, bañarte, peinarte, tu desayuno, etcétera, y ahorita, pues, te paras unos 15 minutos antes, y ya, está todo listo, aparte de que puedes tomar clase en pijama, mayor comodidad. Guau, has vivido, me parece, lo mejor y lo peor de esta pandemia, ha sido todo lo que nosotros quisiéramos hacer, de, ah, se despierta a las seis de la mañana para ir a correr, impresionante, eh, pero, a mí me quedó duda, después de, esto que te esguizaste el tobillo y te dio COVID, volviste a retomar el salir a correr, o, ahí vas más o menos retomando, y, y además de todo esto, eh, con el tema de ser reina, ¿cómo ha sido en cuarentena? De pronto fue como, ya cancelamos todo, y ahí nos vemos, hasta que se vuelva a volver a dar, o ¿cómo lo han manejado? Eh, bueno, cuando se dio lo del COVID, pues, se cancelaron todos los eventos, todos, o sea, ya, ya no había, eh, movilidad en ningún lado, pero, después de que me dio, pues, la vez que me infecté fue en agosto, o sea, todo, todo agosto estuve encerrada, y en septiembre, pues, ven que, pues, es el grito, y etcétera, ¿no? Entonces me dijeron como de, oye, pues, tienes que estar presente, ¿no? Y fue como de, sí, pero ya iba saliendo del COVID, ya llevaba un mes de cuarentena. Correcto. Ajá, y el grito fue el 15, entonces ya, 15 días, pues, ya estaba bastante recuperada, ¿no? Esa fue la, después del COVID, fue la primera presentación que tuve. Y, pues, se paró, se paró, no fue que, no fue que ellos me dijeran como de, no, pues, ya paramos todo, ¿no? No se podían hacer, pues, ciertos eventos por la aglomeración de la gente, entonces se paró, eso fue lo que, lo que hizo que, pues, se parara la actividad, bueno, mi, mi participación más que nada, ¿no? Eso fue lo que, lo que paró. Y, de mi actividad, pues, ya estoy otra vez, digo, cuando salí, pues, cuando salí de cuarentena, pues, mis papás no me dejaban salir mucho, era como de, no puedes ir a correr, no puedes salir en la bici, yo así como de, no, yo ya quería salir, yo ya quería salir corriendo, otra vez, porque de verdad disfruté muchos esos días, además de que ya eran vacaciones de verano, pues, o sea, ya saben cómo es el clima de verano, es rico, el solecito, y todo el día está fresco, no sé, me gustó, me gustó mucho esa temporada, ¿no? Y, como digo, llevaba ya como una disciplina de levantarme todos los días a las seis, salir a correr, mi alimentación, o sea, ya llevaba un ritmo como que muy marcado, y de repente esto, y, aparte de que el COVID te, afecta tus pulmones, entonces, por consecuencia afecta tu condición, y cuando yo quise volver a, ya que salí de, de, del reposo y todo, como un mes, pues, dejé que pasar un mes, porque, como dije, mis papás no me dejaban salir, esperé un mes, y quise volver a retomar mi rutina, pero no, imposible, o sea, me costó, me cuesta, me está costando bastante, volver a, a, a tener ya la, la rutina que yo tenía, trato de ser disciplinada otra vez, pero, sí me cuesta bastante, el COVID se llevó, toda, 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 toda mi, mi condición, que ya, de correr que ya tenía, digo, cuando empecé, cuando salí de nuevo, retomé las rutas que estaban como que leves, dije, voy a empezar otra vez, desde abajo, tranqui, pero no, 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 de verdad, o sea, yo decía, ¿por qué no aguanto tanto? o sea, me canso demasiado, de por sí tengo problemas para respirar por la nariz, entonces, ajá, entonces todavía me da el COVID, y es como de, no, no, pues no, y sí me ha costado bastante, mi doctora me dijo que, pues como afecta tus pulmones, afecta tu respiración, condición, etcétera, entonces me dijo, trata de hacer, pues, ejercicios de respiración, este, con vapor, no sé, cosas para que vayas otra vez, pues retomando, ¿no? Pero sí, la verdad es que sí me ha costado bastante, digo, ahorita sigo saliendo a correr, pero sí me cuesta, y a veces me desanimo, porque digo, ay, yo corría lo mismo, y no me cansaba, sí, y ahorita la verdad sí, 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 sí me está costando, pues, otra vez como que regresar al ritmo que tenía, pero, pues, todo es cuestión de disciplina y perseverancia, además de que aquí, ahorita el clima no ayuda mucho, aquí en Tlalocchi tiene un clima húmedo, y ahorita, pues, estamos saliendo de diciembre, y aquí es súper frío, o sea, el frío es seco, el frío es, se nubla, sale el chipichipi, y, pues, también, el clima no ayuda mucho para salir a correr, entonces, pues, eso también frena, pero, pues, yo creo que ya ahorita, no sé, febrero, yo creo que el clima ya va a estar mejor, y, pues, voy a empezar con el ritmo más estricto que llevaba, ahorita lo llevo, pero, como digo, el clima no ayuda mucho, entonces, como que eso frena un poquito, claro, claro, pues, yo creo que todo depende, también de la motivación y el ánimo que tengas, sí, realmente, se complica mucho regresar a tu estado normal después del COVID, hemos platicado muchos detalles con diferentes personalidades aquí en Promesas Digitales, y realmente ha sido, pues, el factor que la recuperación después del COVID, este, pues, se complica, ¿no? Hay de diferentes tamaños, diferentes formas, pero realmente ha sido un gusto, Fati, que hayas podido platicar con nosotros esta, pues, vivencia que has tenido, todo lo que está en, todo lo que engloba esta pandemia, agradecemos mucho tu presencia aquí en Promesas Digitales, este, para concluir esta entrevista nos gustaría saber qué, qué redes manejas, qué, qué te gustaría para tus redes sociales más adelante, tal vez, qué realizar. Bueno, a mí me gusta, bueno, primero que nada, gracias a ustedes por invitarme, y me da mucho gusto conocerlos, y, pues, a mí me gusta, bueno, creo que las redes sociales, a veces nosotros como adolescentes, pues, nos basamos más en, bueno, no le damos la utilidad que debería, no, finalmente las redes sociales fueron creadas para interactuar, para adquirir información, para conocer, para crear, no, digo, son verbos que, que dejamos a un lado y nos enfocamos más, a lo mejor en lo estético, en, no quiero utilizar esta palabra, pero tal vez en presumir cosas, o, o no sé, perdemos como que la finalidad de la que fueron creadas las redes sociales, ¿no? Y, pues, yo soy una persona, me considero una persona curiosa, no sé, me gusta como, como saber cosas, preguntar, conocer, ¿no? Y, este, y, pues, yo creo que todos, bueno, me gusta también compartir cosas, o sea, tal vez si yo hoy aprendo cómo se utiliza Excel, tal vez me gustaría compartir un curso de cómo utilizar Excel, o, o dónde aprendí, o cómo fue mi experiencia, ¿no? Me gusta compartir, pues, conocimiento, y cosas, pues, que sirvan, que, que le sirva a la gente, ¿no? A mí también me gusta que la gente, eh, comparta cosas, experiencias, no sé yo, por ejemplo, yo sé muy poco de maquillaje, y a veces me gusta preguntar, como de, me quiero comprar un maquillaje, y digo, pero, ¿qué maquillaje me compro? ¿Y dónde lo compro? ¿Y qué marca, no? Y hay gente que comparte, a lo mejor es algo insignificante, pero si una persona lo comparte como de, oigan, yo compré este make-up y sale muy bueno, se lo recomiendo, es como de, ah, bueno, ya tengo una referencia, ¿no? y yo creo que, pues eso, más que nada, igual, pues, me gusta, por ejemplo, lo del COVID, fue algo que yo compartí en mis redes sociales, eh, tuve una experiencia con las pruebas, eh, los síntomas que yo tuve, cómo me afectó, qué hice para no, pues, sentirme tan mal, ¿no? Y hay mucha gente que me pregunta, eh, oye, Fati, ¿qué sentiste cuando tu dio COVID? ¿Y qué, qué doctor te atendió? ¿Y qué fue lo que sentiste primero? No sé, cosas así, y pues, me gusta, o sea, me gusta compartir esas cosas. Muchas gracias, y bueno, con esto terminamos nuestra, nuestra entrevista. Fati, ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales? Eh, bueno, en todas mis redes sociales aparezco igual, Fati Jiménez, en Facebook, en Twitter, y en Instagram. Excelente, ¿no? ¿Algo más ibas a decir? No, nada más, en Instagram, eh, aparece como Fati, J. Menes, y en bajo, nada más, es que luego no me encuentran. Correcto. Excelente, justo para que te encuentren, estamos aquí. Nosotros somos Caballeros Cinco Soles, nos encuentran en TikTok, YouTube, Instagram y Facebook como Caballeros Cinco Soles, cinco con número. Esto ha sido todo por ahora, muchísimas gracias Fati, todo un placer. Gracias, el placer es mío. Hasta luego. Hasta luego.